¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que les guste un nuevo video de un nuevo video de reacción y vamos a ver Pufflepuff Tales, o sea, historias de Pufflepuff, Murray Bird Miss, o sea, me pedí comprarme, pero no sé por qué dicen Murray, o sea, está como, what? Bueno, vamos a leer un chiste de humor negro, largo, porque este es de un minuto, la bio reacción, así que vamos a ver que va a ser más largo el chiste que la bio reacción, hace un poco chiquito, vamos a buscar uno largo, mmm, esta no feo esta, pero, esta no feo y bien putazo esta, pero bueno, en serio no voy a encontrar, cuando quiero largo no voy a encontrar, largo, este es largo, este es largo, así que, no, perdón, tres marines, un blanco, un negro y un judío están en una trinchera, cuando les cae una bomba y los mata en el acto, los tres van directos al infierno, sin juicio previo ni nada, les recibe el diablo, sonriendo, así que está, allá estáis aquí, os estaba esperando, bueno, hoy estoy de buen humor y tengo ganas de jugar, os daré una segunda oportunidad por 100 euros, el blanco se queda alucinado, ¿por 100 euros nos dejarías volver a la vida? Pues sí, mira, total, ya volverás, bueno, bueno, aquí los tienes, quizás, de repente vuelve a estar en la trinchera, se acerca un médico gritando, pero, ¿qué es esto? Si lo he visto todo, tú estabas muerto, el blanco le cuenta la historia y el médico le pregunta, oye, ¿y qué ha pasado con el negro y el judío? La última vez que le vi, el negro estaba buscando un testigo para que le firmase un aval y el judío ya había conseguido una rebaja a 49,95 euros. Está bueno, boludo, está bueno, está bueno. Bueno, vamos a ver la historia, eh, no creo que hable, vamos, que vos digo, pero, espero que no. Ya va. Ok. ¡Ay, pará, está muy bajito, boludo! Ah, no escuchan nada ustedes, casi la cago. Bueno, mientras, eh, les quiero decir que el canal de Fufufufuf va hasta abajo en la descripción, pero, no sé por qué no hago esto, hasta abajo en la descripción, para que vayan y le den cariño tanto a este vídeo como a este canal como a este vídeo como a este canal. Ehh, y nada, eso, vamos a ver así, vamos a ver. respectivamente Luis Pablo, ¿Que? no! No No Jaja Ay casita Un regalo 101 imágenes de taco Un regalo a ver What? Awww Awww Uy se cayó Awww No 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 Al torta Esta re maravillada Jaja 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 Que rarito Wtf Hac Me está recuestrando Que rarito Así que nada gente Espero que os haya gustado el video Dejen like su que no se comente Síganme en todas las redes sociales que tenemos en la descripción Compartan el video si que hacemos más No se olvide de clic en la campanita así la notifica acá que es un video Igual subo video a las 9pm o a la Argentina Todos los días, por la duda Si no les llegara a notificar Abajo en la descripción está la extraproducción Con todas las video-reacciones que hicimos el día de hoy Acá está la tarjeta con la video-reacción La video-reacción siguiente Y también en la descripción está la página oficial del canal Con mods, trucos, secretos, música, mapas, juegos Y un montonazo de cosas que no se pueden perder Por cierto, voy a cambiarlo La descripción va a ser solo Las redes van a ser un solo link Que sea el link, lo van a mandar a una página Que tengo todas las redes y puedo hacer clic A la red que quieran Canales, Facebook, Instagram, todo Así que nada gente, un saludo que un montón Cuídense y bye, chau ¡Suscríbete al canal!